¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, tengan sus mercedes. Ya estamos aquí, live y en full color, como acostumbramos en este programa, en donde no hablamos ni madre de deportes, y nos dedicamos al puro cotorreo, relajo y vacilada, en espacio deportivo de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Cómo que aleluya? ¿Por qué aleluya, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aleluya si no estamos en la iglesia, padre? Bueno, dicen que vine toda la semana y no es cierto. Falté el lunes. Exacto. Digo, para que vean, la honestidad, antes que nada, el lunes no estuve al aire. ¿Por qué cínico? Si estoy aclarando, güey. Cínico es cuando no se aclaran las cosas y finges demencia y te haces el güey. Eso sí es cinismo. Por eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Bueno, mi poli Toluco, antes que nada, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Eh? ¿Qué? Ay, perdón. Buenas tardes. ¿Qué era Nachito? Aquí saludando nuevamente. La toalla, por favor. El espacio deportivo de la tarde, el original, Pepe. ¡Ay, qué padre! Le duela a quien le duela. Efectivamente, mi poli, tiene usted toda la razón. Y buenas tardes, tengan sus Mercedes, la audiencia más fregona que pudiéramos haber imaginado en nuestras malditas vidas. Gracias por su respaldo, su apoyo y su cariño para todos nosotros, los del desmadre cotidiano. Por ahí escucho la voz del señor Cervantes. ¿Qué te acabas de bañar o qué andas haciendo? Bueno, buenas tardes. Calenturas, Cervantes. Aquí estoy, Pepe, amigo, mi brother, mi maestro, mi sensei, mi llora. Ya, 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 ya. A mi amigo, el poli Toluco, José Manuel Reza. En México se dice que soy barbero. Rompiendo con mitos. No es cierto que aquí el triángulo de las Bermudas desaparece la señal del celular. No es cierto, Pepe, para que no pongas pretexto. Si entran las llamadas, ¿cómo no? ¿Eh? Ah, bueno. Es oportuna tu aclaración. Ah, bueno. No te podía localizar Lalito Cortés, quien hoy funge como productor acompañado de Renecito, ¿verdad? No te podían ubicar y se estaba circulando. Pero, ¿qué onda si agarraste la jarra macizo con tu suegrito que sabemos que es un briago sin remedio? Ay, fíjate que ya tengo rato que no, pero el día que nos veamos, seguramente nos vamos a desquitar. Eso, ya está perfectada, Pepe. Pero bueno, es un gusto saludarles. Muy buena tarde para todos en este viernes. Y como íbamos a dejar, Pepe, si desde el miércoles estamos, este, pues, recordando a todos aquellos que se nos han adelantado. No, hombre, así que esto no va a parar hasta el próximo domingo. Pero, por lo pronto, estoy contento de saludarles, de estar aquí con ustedes. Qué bueno que está Lalo Cortés, René. Y como dice Lalo Cortés, ¿no? Y no es por nada, pero digo, hay que aceptarlo. Digo, Monopoly. No es lo mismo cuando está así, palabras de Lalo, ¿verdad? El baboso del muralista y el inepto del terrorista. Dice uno alcohólico, así como su servilleta, y el otro que no sale de tráfico y clima. Ah, y acuña Lalo Cortés, Pepe, protegidos de Mayra Lop. En México esos dicen que son barberos. Ah, caray, o sea que, o sea que, blindados y toda la cosa, ¿o qué les pasa a estos monos hoy? ¿De qué onda? La misma que te organiza los viajes, Pepe. Tres días antes y tres días después. No, no, Poli. No, no. Es sin miedo al éxito, papi. Sí, sí, si organizara un viaje a Los Ángeles, bueno, todavía no estaríamos ni siquiera regresando. Bueno, todavía no estaríamos ni yéndonos, de veras. Bueno, yo nada más les paso al costo, Pepe, Poli. Nos escuchan, ¿eh? Nos escuchan al ratito. Yo no, yo me lavo las manos, ¿eh? Ajá, ay, te lavas las manos como Pilatos, ¿no? No manches, güey, no te azotes. Es sin miedo al éxito, papi. Entonces, ¿qué? Estamos protegidos, Poli. Nos protege los miembros del cuartito, ni más ni menos. Ay, nomás, para que se entiendan. A ustedes no los protege ni la vacuna. Ay, acá. Ni la astra. Ay, sí. Qué babicos dieran perros, hombre. El René, su protegido de líder sindical. Ah, sí, René, sí. A René lo vamos a mandar los domingos con los Pokémones para que les levante el rating. Claro. A nosotros nos blinda y nos protege, nada más el dueño de la corporación, ahí nomás para que te enteres, güey. Ay, ajá. El dueño del programa, Pepe. Exacto. Seguro, entonces no nos vengan a presumir, Poli, ¿verdad? Que no nos vengan ahí de altanés babosos estos, hombre. No, 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 qué bárbaros. En fin. Oye, de veras, qué peor el que lo dice René. Qué onda. Digo, no, es que a mí me importe mucho, la verdad. Pero no te creas, luego de repente en Panorama sirve como para rellenar espacios. No va a haber temporada de béisbol. Que tu boca se te haga chicharrón, güey. No, no, estoy preguntando, ¿va a haber o no va a haber? No, pues, esperamos que sí, que haya temporada, lo que sucede es de que yo... René, ya cállate, ya cállate, René. Que se calle, René, dice René que no haya temporada para que no quiten la hora pico, pues sí la han pasado como ochenta y cinco mil veces. Pero bueno, entonces, lo que sucede es de que no se ponen de acuerdo los jugadores a través de su sindicato, con la cúpula, con los dueños de los equipos. Entonces, están en los dimes y diretes, la cuestión económica que es lo más importante y total, digamos, para no enrollar y tardarnos veinte años, resulta que si necesitan arreglarse de aquí al primero de marzo, que no falta mucho, ¿verdad? Para que la campaña empiece como está programada el treinta y uno de marzo. Caso contrario, pues entonces, quién sabe cuándo empezaría la temporada, si es que hubiera temporada. ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? Esperamos, esperamos que sí, güero. No, pues sí. No, si me imagínate, no suena la máquina registradora. No, pues sí. Clan, 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 no, no, hombre. ¿Qué te pasa, sobrecitos, Lila, Pepe? Los sobrecitos, pero hay que ganarse los sobrecitos, mi Poli. Imagínate, Poli, si son como mil ochocientos treinta y siete partidos de temporada regular más play-offs, que Pepe se vaya a perder alguno. No, no me fíjate, Poli. Ya valieron más de los mil que pagué de mí. Lo peor es que nunca me invitó para tragar de esos sobrecitos que le guardaba yo ahí. ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Maldito! Condenado, Poli. Hay de sobrecitos a sobrecitos. Tenga madre, Poli, de veras. ¡Viejo! ¡Maldito! En fin, lo que sí, lo que sí va a haber es temporada de béisbol de Liga Mexicana que va a arrancar el veintiuno de abril, niños. Es así. O sea, es como los genéricos, ¿no? Lo mismo, pero más barato. No, no seas así, digo, claro. Tiene su nivel y tiene su sitio en la Liga Mexicana. Pepe, Pepe, es como la Champions, a ver, no me vas a dejar mentir. Es como la Champions y la Conca Champions, ¿sí o no? ¿O a poco es lo mismo? No, no, tampoco. La Champions, hay una diferencia abismal entre la Champions y la Conca Champions, no te azotes, güey. Y no la hay, Poli, no la hay entre las grandes ligas y la Liga Mexicana. Es la hueva. Sí, eso sí es seguro. La diferencia es menor, señor. Hay niveles, Pepe. La diferencia, hay niveles, sí, pero la diferencia es menor. Jugadores que van de la Liga Mexicana a la Gran Campa, a las grandes ligas, güero. Ayaja. ¿Cómo comparas, güey? Ayaja. Ayaja. Ah, Pepe, de diez partidos, de los equipos que quieras que se enfrenten, no sé, pon el que quieras. Tampa, los Boyer, quien quieras, contra cualquiera de la Liga Mexicana, de diez partidos, nueve lo ganan ellos y uno aquí. Bueno, digo, pues. Oye, como ustedes dicen, tienen su nivel, pero no es tan desproporcionado como la Champions y la CONCACAF, no más. No le voy a discutir con usted. No le voy a discutir con usted. Bueno, está bien, mira, y estoy de acuerdo contigo, Pepe, cada quien tiene su nivel, de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo, pero por eso, o sea, ahora sí que cada quien, o sea, hay que darle el valor que tiene cada liga. Ah, después, mire, le respeto, chiquitín. Claro. Ahora que tú, también, ay, Pepe, es que ya viene la buena temporada, ¿verdad? No, hombre, tus finanzas van a mejorar, porque es grandes ligas. Ahora también te van a maicear los diablos rojos. Ya los tigres ya no lo hacen, pero, sí, Pepe. Maicear, güey. Sí, ¿cómo que maicear? ¿Qué te pasa, güey? El poli está de testigo. ¿A quién le llegaban los sobres? A Pepe, nada más. Calle. Hable ahora, poli, o calle para siempre. Qué bárbaro. A Pepe, nada más, ahí con su nombre. Hasta me hacían firmar para recibirlos. Hijo, como dirían por ahí mis niños adorados y queridos, oigan la agua, oigan la agua, me caí, hijos de la tía. Pepe, no manches. No te burles, Pepe, no te burles. Ya ves, tú eres el primero, Pepe. Claro que ya no saben, no saben ni cómo se escucha el agua por allá, si nunca han tenido. Es una expresión, señor, es una expresión, así se dice. Oigan la agua, escuchen lo que dicen. Inmediatamente tu ofensa cotidiana a mis niños istapalapenses, de veras. No saben. Jamás mente. No, Pepe, jamás mente. Que transita por istapalapas. Polotes, Pepe. Están en extinción. Ay, hola. Me llueve, me llueve la candela, caray. Así como. Ya quisieran que les lloviera. No, no empieces. Y bien que te hace segunda el condenado del pólito, Luco, así como lo hacía el inolvidable y queridísimo Rudito, caray. Ay, Rudito. Mi compadrito chulo, a quien Dios nos dio. Y Dios. Y Dios nos lo quitó. Y Dios nos lo quitó. Ay, ay, ay. Bueno, sigue presente ese condenado, claro que yo. A ver, esta cuba es para ti, Rudito, a tu memoria. Cómo no. Órale, dale avance esa cubita, güero. Sí, no, ya, Pepe. Imagínense, viernes, una cubita así con el vaso, este, así que esté sudando, ¿no? Así sudadito, sudadito. Con una buena cuba, no, un Torres nada más pintadito, no, hombre, y unos hielos, ¿no? No, no, no. No, o un huiscacho de esos que decía el Rudito, ¿no? Ese whisky, ¿cómo se llamaba el...? Bueno, que sea del Johnny Walker Blue Label, ¿verdad? De etiquetas. Sí. Ay, ese sí hay que pagar macizo. Pero qué barba, qué maravilla. Oigan, por cierto... ¿Qué cervezas tiene? Nada más les voy a dar una adelantada, una probadita, ¿no? A cada día. Sí, 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 sí. Como quien... No, sí, Poli, como quien diría, nada más la punta... Bueno, como ya saben, ¿no? El chupas. El chupas. Bueno, así como se conoce, ¿no? Este... Próximamente, por no decirles que el próximo jueves, cuando Atlante reciba Pumas Tabasco en el Estadio Azulgrana, por ahí habrá una sorpresa, obviamente dedicada a la memoria del Rudito Rivera, ¿eh? Pero ya el lunes les tengo más detalles. Ah, qué bueno. Oye, qué buena noticia, Alex. Entonces, el próximo jueves, contra Pumas Tabasco, ¿y a qué hora es el partido, chiquitín? A las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, Atlante obviamente será local en el Estadio Antes Azul, ahora Azulgrana o Ciudad de los Deportes, Pepe, pero ya les tendré más detalles, pero esto va a estar a todo dar y más que merecido. Ah, oye, pues va a estar fantástico, seguramente encabezará Emilio, ¿no? Emilio Escalante, el dueño de los potros de hierro. Exactamente, se está preparando algo muy, muy especial, incluso con los hijos del Rudito Pepe, y bueno, pues igual por ahí nos vamos y nos damos una vuelta. Ah, pero por supuesto, dale. Espacio Deportivo. Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al cincuenta y seis, veintisiete seis uno, cuarenta y cuatro seis seis. Hola a todos, soy Memo Ochoa, y en Espacio Deportivo siempre son las tres y cuatro. La CONCACAF y la FIFA han confirmado el calendario de partidos de marzo dentro del octagonal final rumbo a Qatar dos mil veintidós, que al término de esta fecha FIFA se conocerán a las tres elecciones que van directo a la Copa del Mundo y a la que jugará el repechaje contra el ganador de la clasificatoria de la Confederación de Fútbol de Oceanía. México recibe a Estados Unidos el jueves veinticuatro de marzo a las veinte horas en el Azteca, el domingo veintisiete visita a Honduras en el Estadio Olímpico de San Pedro Zula a las diecisiete horas con cinco minutos, tiempo del centro de México, y el miércoles treinta de marzo recibe a El Salvador a las siete de la noche con cinco minutos en el Azteca. Canadá es líder de este octagonal final con veinticinco puntos, le sigue Estados Unidos con veintiuno, México es tercero también con las mismas unidades, en cuarto está Panamá con diecisiete puntos, Costa Rica es quinto con dieciséis, le siguen El Salvador con nueve, Jamaica con siete, y Honduras con tres. Azir, Deportes, Gabriel Eyalá. Buenas tardes, mi estimado Pepe Segarra y Enervantes, mándenos un saludo hasta Cuicatlán, Oaxaca, siempre los escuchamos, aquí en Cuicatlán, Oaxaca, siempre son las tres y cuarto, por cierto, ya no hables tanto de americano Pepe, y es cierto que ustedes fueron padrinos del Baster y el abogado en su boda. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños a hacer que... Buenas tardes, viejos malditos, Pepe ya te recuperaste, hace como media hora te vi ahí en una pulcata, llore y llore por la boda de la maestra El Baster, te vimos el guicho y yo el satanás de la América. Saludos, viejos malditos. ¡Viejo maldito! Pepe Segarra, maestro de maestros, cabeza de bolillo, mándale por favor un saludo a mi esposa, dedícale un poema ya que todas las semanas se le pasó un home office y no hubo nada de empanada. Regáñala y dile algo, por favor, Pepe. ¡Vieja! ¡Maldita! Si somos lo que comemos, entonces soy tu cuñado, porque me ando comiendo a tu hermano. Buenas tardes, perros de balío. Qué bueno que hoy hay equipo completo. Bueno, no creo, ¿verdad? El poli Toluco no nos lo permite, pero bueno. Un saludito para acá, el diablillo Hernández de Iztapalapa, donde siempre son las tres y cuarto. ¡Viejo! ¡Rey idiota! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos todos por allá? Muy buenas tardes. Desde el traficito de Indianápolis, en el estado de Indiana, son las tres y cuarto. ¡La migra, la migra! ¡Lleve la migra! Hola, viejitos paquetreados. Pueden mandar un chulo tronador a mi novio Yair y una mentada de madre a sus compañeros del trabajo, que lo van a sonsacar hoy viernes sin mi permiso. Porque aquí en Querétaro son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Chulo tronador, mi rey! Pepe, ya no hables de béisbol, por favor. Un saludo por aquí de Automotriz Mendoza en la Vangidal. Son las tres y cuarto. ¡Carajo! Me vale un reverendo cacahuate, por no decirme vale madre. Y esta va para todos aquellos que dieron como una chica que yo conozco. A ver, a ver, a ver, mi querido Eduardo Cortés, Pepe, Poli, yo sí les voy a pedir de la manera más atenta, por favor, que le comenten algo al señor productor, ¿verdad? No hablo del jefe George, sino a Lalo de Valdés, a Lalo de Valdés, perdón, a Lalo de Valdés, no, ahí sí se está superando, no es todo planeado. ¡Ewalt, cállate! Bueno, Pepe, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, tampoco es que... Pero el chiste es que, carajo, que le digas, Pepe, que no nos grite, carajo, o sea, tampoco, pues, ¿quién se cree? Menos a ti, Pepe, que eres la estrella de este programa. Yo no soy estrella ni en mi casa, que es la de ustedes, me cae de madre, pero bueno, ¿qué le pasa? Pero un resbalón, un resbalón, iba yo a decir que un resbalón le pasa a cualquiera, ¿no se acuerdan cuando fuimos con el Rudito a hacer el programa allá a Pachuca? Sí, claro. La presentación del programa con la gente en un recinto al aire libre, y yo voy diciendo, gracias, no sé qué, que nos trajo para acá, nos invitó, el señor Larriata. Señor Larriata. Hijo de... No, 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 señor Larriata. Señor Larriata. No, 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 sí, y de veras tan buen tipo, mi querido Alex, caray. También, hombre, tal cual, como lo dices, Pepe, era una riata, pero pues también ya, ya está allá arriba con el Rudito y todos los demás. Señor Larriata. Paz, descanse. Nos mandaba pastes, nos mandaba pastes, ¿se acuerdan? Claro, y el Poli Toluco, ¿te acuerdas, Poli, cómo los, este, los cepillabas, cómo le dabas baje? No, nada más llegaban así, a medias las puertas. A medias, les daba este avance, hombre, cómo no. Claro. Ya salíamos, Pepe, a las cuatro, ya cuando salíamos de la oficina y todo, ya veías al Poli Toluco con todos los bigotes llenos de mole, y todas las boronas ahí abajo en sus pies, ahí, sus pies llenos de borona. Exacto, sí, señor. No por otra cosa. Híjole, de veras. ¿Eras las hormigas que ya se estaban subiendo? Oh, qué bárbaros, pero bueno. Oiga, niños, una, una, Alex, mi querido Poli Toluco, una noticia, la verdad, muy triste, lamentablemente, lo que se da a conocer hace un ratito, nada más, murió Héctor Pulido, aquel formidable jugador de la máquina cementera de Cruz Azul. Cruz Azul. Claro, multicampeón, ídolo, jugador importante en la historia de la máquina celeste, Poli, Pepe, amigos de espacio. Incluso, Pepe, de esos jugadores que que se mantuvieron en el equipo desde su ascenso a la primera división. Claro, por supuesto, él, él llegó con la máquina a la primera división, la época de don Jorge Maric, como entrenador, y bueno, como decías, multicampeón con la máquina, un tipo siempre con muchas agallas, muy entrón, de gran calidad, y que además formó parte de la selección mexicana, estuvo en el Mundial México 70, en fin, gran jugador Héctor Pulido. Sí, de esos que ya no hay ahora. No, ya, 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 ya para nada, 79 años tenía, tenía Héctor que falleció el día de hoy, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento, pero pues de ese Cruz Azul inolvidable, el tricampeón Cruz Azul de principios de los 70, ¿no? Aquella media cancha que hacía con Cesario Victorino, y toda la constelación de figuras que tenía Cruz Azul. Ese equipo, Pepe, era dirigido, ¿qué? ¿Por Nacho? ¿Don Nacho? No, era del, al principio, en ese tricampeonato era el bueno Raúl Cárdenas. Ah, ok. Perfecto. Muy bien, pues sí, la verdad. Ajá, dime. No, no, nada más, el Gato Marín, Quintano, Sánchez Galindo, todos esos grandes estrellas del Cruz Azul de ese tiempo. Ah, pues es que era un equipazo, era un equipazo de ese, precisamente un equipo que, que marcó época, ¿no? El equipo de la década, sin duda alguna, como en su momento fueron algunos otros, y pues qué lástima, qué lástima, Pepe, porque, pues, se está muriendo gente que antes no se morí. No, pues sí, mijito Santos, Sánchez no, pero bueno, ¿qué va? ¿A poco? No, pues dice que no, no sabía yo. Fernando Bustos, el Setapo Musiño, Horacio López Salgado, Eladio Vera, Alberto Gómez, puras estrellas. Pepe, no los de ahora. Claro, eh, ese Cruz Azul, si era Cruz Azul, carajo, de veras. Espacio Deportivo. Agenda del Día, ochenta y ocho punto nueve noticias, información que sirve, tráfico y clima cada quince minutos, visitar en Montes Pirineo setecientos setenta, Lomas de Chapultepec, transmitir con ciento cincuenta mil watts de potencia, XHM FM, ahora puedes escucharnos por iHeart Radio, Grupo Azir, conectando a millones. Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, cincuenta y seis, veintisiete seis uno, cuarenta y cuatro seis seis. Hola, soy Marco Fabián, y el Espacio Deportivo siempre son las tres y cuarto. Este viernes a las siete de la tarde se dará el banderazo de salida a la jornada seis con el Puebla recibiendo a Monterrey. Para Rayados parecería la oportunidad idónea de olvidar el fracaso del Mundial de Clubes y enfocarse de lleno en la liga. Sin embargo, el técnico Javier Aguirre ve el duelo como uno más. Es un partido, va a ser un partido durísimo, es el líder el que más goles mete y es un rival que juega bien al fútbol, con un gran técnico, que allá empatamos a cero el primer torneo, que aquí empatamos a uno el segundo torneo. Ya no hemos podido en estos dos torneos que nos hemos enfrentado. Ojalá la tercera sea la vencida y estemos mejor que ellos. Por su parte, la franja que marcha del líder general buscará mantener el invicto ante un rival, que Memo Martínez advierte de su peligrosidad. Va a ser una final más. Sabemos de la calidad también de jugadores que tienen, de la calidad de entrenador que también ellos manejan. Pero yo creo que también ellos ya respetan al pueblo y no solamente ellos, sino todos los equipos, porque realmente nos lo hemos ganado con esfuerzo y sacrificio. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Este viernes a las nueve de la noche, los Bravos recibirán a Santos. Para los fronterizos, la oportunidad de enderezar el rumbo tras perder la semana pasada con Chivas. Maxi Silvera habla de lo que tienen que hacer para salir con esos tres puntos. Esperemos que ahora contra Santos, que salga más fluido el juego, que no tuvimos contra Chivas, sabemos de eso. Y esta semana hicimos mucho hincapié en la parte con pelota a la hora de creación de jugadas y esas cosas. Por su parte, los de la comarca llegan urgidos de resultados para avalar el proyecto de Pedro Caixinha, pues con un punto ocupan el último lugar de la general. Habla el jugador Leo Suárez. Seguir como venimos, con esa hambre, con ese espíritu de salir a comerlos y nada, yo creo que está muy bien el equipo y estamos trabajando para ya sumar tres puntos. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Tijuana recibe esta noche el Nequexa en punto de las 21 horas con 6 minutos, tiempo del Centro de México en el Caliente. Dentro de la jornada 6 del clausura 2022, los Cholos buscarán regresar a la senda del triunfo tras caer la semana pasada ante Mazatlán. Habla José Juan, el gallito Vázquez. Creo que lo particular va a ser lo que dejemos de hacer nosotros o que hagamos. Ya se estudia el rival y todo, pero viene más por el lado de nosotros. Estamos para hacer un gran partido este fin de semana y yo creo que es una oportunidad para no caer en esas dudas o generar dudas. Tenemos que salir muy concentrados y yo tengo toda la fe en los compañeros. ¿Por qué? Porque el día a día se ve, se refleja que se trabaja bastante bien. Por su parte, el guardameta de los Rayos, Luis Ángel Malagón, dice que van a enfrentar a un buen rival. Yo creo que en nuestra liga ningún equipo es fácil. Cualquier rival ahorita ya es difícil, sinceramente, a pesar de que no ha tenido los resultados. Es un muy buen equipo, tiene un buen entrenador, un gran portero. Pero ahora sí que todo queda en nuestras manos, tratar de hacer lo que se viene haciendo mucho mejor. Asir, Deportes Gabriel, leyela. Buenas tardes, perros. Habla la señora Mariana de Naucalpan. René, cállate, que no dejas oír el chisme. ¡Vieja! ¡Maldita! Ojalá pase mi mensaje, pero la verdad, este, les mando muchos saludos, muchos abrazos a Pepe, al Poli y a Isaac Cervantes. Pero la verdad, cómo extraño al Rudito. La verdad, se le extraña mucho. Y recuerden que aquí en esa, como en todos lados, siempre son las tres y cuarto, carajo. Dios nos lo dio, y Dios nos lo quitó. Buenas, buenas. ¿Qué pasó, perros? Oye, Pepe. Ya acabó el Super Bowl, ya quítate el casco. Viejo paqueteado. Y aquí en Cuauhtepec siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo reyota! Por favor, manden un saludo a los puercos de Invera, al Chucho, Fito, a Moctezuma, al más puerco de todos, a los Carín, pero especialmente al Pepe, que al fin se pudo graduar de su ingeniería sabatina. ¡Les digo que todos! Buenas tardes, trío de paqueteados. Podrían poner un perdón, creí que era Nachito, para el UBI, que le quiere glasear a la dona Lerick. Saludos. Ay, perdón, creí que eras Nachito. ¡Viejo marrán! Hola, viejos pútridos. Le mando un saludo de Atizapán de Zaragoza. Mándenle un viejo maldito a mi jefe, que me va a hacer trabajar hasta tarde hoy, no me voy a poder ir a pistear temprano. Y aquí en Atizapán de Zaragoza, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Tú eres otro maldito! ¡Aparte infeliz! Saludos, viejos paqueteados. Mándenle aquí a mi amigo Abel, un viejo caliente. Ya lo dijo. Y, oye, Poli, dijiste que le duela a quien le duela. Pues le va a doler a la ampallita porque Pepe ya la dejó por el buster. ¡Ay, compadre! ¡Viejo caliente! No seas falso, Pepe. ¿Cuántas veces te invitó el rodazo ya a que lo acompañaras al palco y nunca quisiste ir, hombre? Y ahora que ya se murió ahí vas, la verdad, no tienes perdón de Dios, Pepe. ¡Viejo rey idiota! Pepe Cegarra es mi pastor, nada me faltará. Aquí y en todo el mundo son las tres y cuarto. Carajo. Si somos lo que comemos, entonces soy tu cuñado, porque me ando comiendo a tu hermano. Un saludo para ese trío de borrachos de Espacio Deportivo, un saludo. Y en Tultitlán siempre las son las tres y cuarto. Y un saludo para la empresa Luex, que siempre anda al cien. Les digo que todos. Un vieja maldita para la maestra de mi hijo Santi. Le mandaron un reporte por andar repitiendo las frases de Espacio Deportivo. En Querétaro son las tres y cuarto. Carajo. ¡Vieja maldita! Mis niños adorados y queridos, atención por favor, pónganse muy listos. Asiste al Abierto Mexicano de Tenis Acapulco 2022, el jueves 24 al sábado 26 de febrero, con acceso al Match Hospitality, una hora antes y una hora después de cada partido, localizado en la cabecera norte del estadio principal, y boletos en sección oro, con vista inigualable a la cancha central. Imagínense nomás, mis niños, con Rafa Nadal y con los jefes del tenis. ¿Qué se puede hacer para estar ahí, mi querido Alex? Bueno, Pepe, imagínate nada más en Acapulquito, el solecito, nombre a todo dar. Y la mejor forma de vivir, el Abierto, es con Grupo Mundo Mex. Hay que visitar su página, por favor, www.mundomex.mx, o bien, llama al siguiente teléfono, apúntale, 55 36 86 20 00. Va de nuez, va de nuez, Grupo Mundo Mex, para que te vayas al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, que ya estará arrancando la próxima semana. Va de nuez el teléfono, 55 36 86 20 00, Pepe. Sí, señor, repetimos la página, www.mundomex.com.mx, va a estar el Rafa Nadal, reciente ganador del Abierto de Australia, 21 títulos de Gran Slam, o sea que va a ser una fiesta, pero de pocas tuercas, mi querido Poli, Alex Cervantes, cómo no. ¿Qué es el torneo, Pepe? Pepe, esa cochinada, no es música. Tú dijiste que el combi está inigualable, pues, estás viendo y no ves, Pepe. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? No, no, qué, pues, caray, oiga, va a estar, pero de poca mecha ese torneo con ese elenco, Alexander Sverev, Daniel Medvedev, el que jugó la final de Australia con Nadal, va a estar, pero de verdadera maravilla. Kurníkova, Tomán Chis también. ¿Cómo Kurníkova? ¿Cómo Kurníkova? No, ¿no le dio permiso, este, su güey? Enrique Iglesias, no, no creo. ¿Tú vas a ir? ¿A poco no? ¿Tú vas a ir? Kurníkova fue hace ya una buena cantidad de años, Alex, ahora sí que no te, no te mediste, güero. Ah, Pepe, si no vas a estar ahí, entonces, qué chiste. Chulo tronador, mi reina. Pues en esta ocasión va a ser únicamente rama varonil, porque durante varios años fue rama varonil y rama femenil, el abierto mexicano de tenis. El chupas. Lástima que usted no vaya a ir, Poli, pero si no, desde ya nos saludamos la próxima semana, hacemos enlaces, y entiendo, es natural, ¿no?, que no te dejen entrar a la cancha, porque si no, imagínate, pues vas a hacer surcos en la arena. ¡Viezo! ¡Reyuta! Te viste, te viste muy severo en ese comentario, me encanta. No, Pepe, pues lo que es, además, yo nada más complementé el comentario que tú habías hecho. ¡De manera indirecta! Yo sí fui más directo, ¿no?, pero... ¡Ay, ajá! De manera indirecta. ¿Qué, qué, qué tiene usted que decir, mi Poli? No, pues es que tú dijiste con vista inigualable, pues, ¿dónde? Pues sí, pues es que la ubicación de donde van a estar, ven todo, pero de verdadera maravilla, güero. Es un lugar privilegiado, chiquitín. Me da hueva. No, y además, que este año van a estrenar estadio, ¿eh? Ajá, ¿lo dices bien? Sí, señor. Y además, en Acapulquito va a estar, pero... ¡A todo dar, mis niños adorados y queridos! ¡Y la musiquita, tú! La musiquita, ¿qué pasó? Ya se acabó. ¿Y por qué de vaselina? ¿Es porque es viernes de Palito y de Manuela? Este, no precisamente, chiquitín. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga. Digo, no es lo ideal la vaselina, pero pues si no hay de otra. Es mejor tener algo, no tener nada, niños. Entonces, pues bueno, cualquier recurso es bueno, chiquitín. Pero nos referimos a vaselina en la película porque... John Travolta, mis niños, hoy está cumpliendo sesenta y ocho años el travoltazo. ¡Órale! Pero la fama que cobró el condenado, esa película con Olivia Newton-John, tan bonita. Ah, un gran actor, grandes películas que ha hecho, eh, la verdad. Allá en Hollywood. No, hombre, han sido extraordinarias. Sobre todo muy populares, aquella... Me estoy acordando de una que hizo que se llama Contracara, que salía Nicolas Cage. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, muy buena película! Y no, bueno, y tanto que ha trabajado el travoltazo, que cobró fama con, obviamente, con fiebre de sábado por la noche. Oye, Pepe, ¿en alguna ocasión no se lo encontraron ustedes en un estadio de béisbol en una serie mundial? Porque de Toño de Valdez sí recuerdo que se tomó una foto con él. De ti no me acuerdo bien. No, sí, nos sacamos una foto todos con él en Houston hace como unos tres, cuatro años que fuimos al Super Bowl. ¡La migra, la migra, la migra! Y entonces, cuando íbamos a subir al palco de transmisión, él se iba a subir en ese mismo elevador. Y entonces, buenísima onda, luego, luego, dije, a ver, tranquilos. Y se sacó la foto con... Estábamos en grupo y, la verdad, se portó muy buena onda el travoltazo. Y se sacó la foto, padre. Oye, a toda madre esas fotos. Ahora sí que para presumir, Pepe. Ahora, qué lástima que después de la foto lo hayas empujado. ¡Sácate de aquí, güey! Y que lo hayas mandado por las escaleras. ¡Qué gacho! ¡Mi madre, tú! En el metro del Zócalo, güey, no manches. Hay empujones así de ninguna forma, güey. Yo me acuerdo de una película, Pepe, la de Rebeldes con Causa. ¡Ah! Rebeldes sin Causa, ¿no? Sin Causa. No, y además, todo lo que se ha dicho de él, ¿no? A lo largo de su vida es un personaje, es una persona pública. Y incluso por ahí se llegó a hablar de él, ¿no, Pepe? Que igual le gustaba darte, repartir. ¡Ja! Bueno, son... Y recibir... ¡Ay, perdón! Creí que eras Nachito. Muchas cosas que se han dicho, pero si no mal recuerdo, estaba él casado con una actriz que se llamaba Kelly Preston, que hace ya una buena cantidad de años el Travolta. Pero, pero pues bueno, se han dicho muchas cosas del Travoltazo, pero el chiste es que es un tipo que cobró una fama tremenda. ¡Ay, perdón! ¡Sí, sin duda! Creí que eras Nachito. ¿Cómo que un minuto? Oye, no da tiempo de nada. ¿Por qué? ¿Por qué nos carrería este güey de veras? ¿Sabes, Pepe? Nada más se va el programa hablando de béisbol, de americano y de tus marihuanos. De John Travolta. Pues no sé si sea marihuana, pero ¿qué te pasa? No he dicho nada de fútbol americano para nada. Pachecos, marihuanos. Se te da tiempo, Pepe, y no lo aprovechas. Dice Lalo Cortés que porque no has querido, aquí tienes la oportunidad. Pero además, ni siquiera, fíjate Pepe, Poli, ni siquiera nos ha dejado escuchar la canción que ya no da, le dedica a Belinda. Bueno, seguramente le va a dedicar muchas más cuando se acuerde de ella, pero la canción en especial... El Chupas. ¿Ah, sí? ¿Vamos a escuchar la canción? Pues no sé, a ver si cuando regresemos del corte. Órale, entonces la pones, hombre. Espacio Deportivo. En redes sociales, estamos en Twitter como arroba e guión bajodeportivo. En Facebook, estamos como facebook.com diagonal espacio deportivo. Hola amigos, soy el Chucky Lozano, aquí en Napoli, Italia, siempre son las tres y cuartas. Cinco noticias en un minuto. Sergio Agüero planea unirse al cuerpo técnico de la selección de Argentina para el Mundial de Qatar. La Liga en Países Bajos ha decidido cancelar cinco partidos este viernes por la tormenta Eunice. La dirección de selecciones nacionales analiza la posibilidad que el tricolor enfrente en partidos amistosos a las selecciones de Argentina y Brasil. El exfutbolista Héctor Pulido, seis veces campeón de liga con Cruz Azul, murió a los setenta y nueve años luego de estar varios días internado. En la Liga de Expansión, hoy concluye la jornada ocho con el duelo Morelia ante Cancún. Ayer, la Universidad de Guadalajara derrotó tres goles por uno al Atlante. Lo que no, ahí está Cristian Nodal, Pepe Poli, amigos de Espacio Deportivo. Esta canción se la dedica a Belinda. Yo, Pepe, no seré cantante, tampoco fui novio de Belinda, pero yo creo que ahorita terminar el programa también le voy a dedicar un día. ¿A poco? ¡Ah! ¿Una cancioncita le vas a dedicar? Pues no necesariamente, pero pues mira, el chiste es pedir el homenaje. No, pues fíjese que no, no sabía yo. Y por lo menos ahora sí Nodal estrenó algo, una canción. ¡Viejo! ¡Caliente! ¡Ay, pobre! Ahora sí se mandó, Poli. Además, baboso. Baboso, al igual que el mago de Las Vegas y que Lupillo Rivera. ¿Para qué se tatúan? Bola de babosos. ¿Y qué va a suceder? Oye, el anillo de compromiso que le regaló de 3 millones de dólares, hermano de mi vida, ahí en la torre. ¡La madre! Ahí está la feria, 60 millones de pesos, ¡ay, nomás pa'l gasto, güey! ¿Que lo van a llevar al monte de piedad, dicen? ¡Sí! Yo también me quedo pensando, ¿y cuál habrá quedado más usado? Pero bueno, en fin, pues ya ahí sabrán ellos, ¿no? Bueno, dice Emanuel, rápidamente manda este mensaje. Estas secciones deberían estar el polidato musical, la frase dulce del día, las tolucadas del poli toluco, y más para que le quiten una hora a Romo, que falta igual o más que Pepe. Es lo que dice Emanuel, ¿está bien? ¡Está bien! Oigan, de regreso unas mañanitas, ¿no? ¡Ale! ¡Ale, muy especiales, va! ¡Espacio Deportivo! En 88.9 Noticias tenemos información que sirve. ¡Ay, me gusta mucho, los escucho siempre! Creo que Iñaki y Villalbazo hacen un gran equipo, es mi noticiero favorito. Somos ciudadanos informados e informando. Cada quien pues como que tiene su estilo, la Chofas, el Romo, Iñaki, Villalbazo, está padre porque sientes como que es parte de ellos, ¿no? Y queremos que disfrutes cada momento del día. Pues ya a la hora del tráfico, en la tardecita, cuando vengo en el coche, lo mejor es venir escuchando a los muchachos de Espacio Deportivo, porque sí te hacen un poquito más relajada la tarde. Pero hay un elemento sin el que no podríamos funcionar. ¡Sin ti! Somos 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Gatna 15 minutos. Espacio Deportivo. Las redes sociales, búsquenos o búsquenos a ellos en Facebook, www.facebook.com, diagonal Espacio Deportivo. Hola, soy el Burrito Hernández, y aquí en Querétaro siempre son las tres y cuarto, carajo. Oh, morena, ¿cómo está tu poco? Chulo tronador, mi reina. Chulo tronador. Regresamos, amigos, del recta final de Espacio Deportivo. El titular, el indiscutible, la estrella, la figura de este programa, el señor José Pepe. No digas que no, no tendrás estrella en Hollywood, pero la tienes ahí en el estrella, en el cerro de la estrella, que no. Ah, el cerro de la estrella es otra cosa, amiguitos. Ah, bueno. Con el bolito luco y tu servilleta. Oigan rápidamente, si les parece una felicitación, un feliz cumpleaños. Por favor, las mañanitas, mi querido René, porque hoy es un día muy especial. Esta son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos. Ni más ni menos que para nuestro amigo, nuestro compa, el Franky. Hoy es cumpleaños. Haz como fuerte. El Franky, muchas felicidades, Franky. Te mando, debe ser un fuerte abrazo hasta Pachuca, pero es más fácil darte la vuelta que abrazarte. Pero pásate más, Franky, sabes que te queremos mucho, felicidades. Haz como fuerte. ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo, mi querido Franky! De verdad, pero esmédate más con tus paletitas, si eres tan gentil, condenado. Que te festejen como es debido, como Dios manda. Y lamentablemente ya no está mi rudito y te enchalecaste la camiseta firmada por todo el plantel. Y además que el Conejo Pérez nos hizo favor de conseguirla. Ten madre, hombre. ¡Viejo! ¡Tiene y la entregará! ¡Maldito! ¡Qué poca, Franky, la verdad! ¡Qué triste que seas así, Franky! Pero bueno, ojalá te clausen en tus paleterías y que se den cuenta que el agua que usas es de esas que utilizan para regar los jardines. Sí, dígale algo, Poli. Dígale algo al Franky, Poli. No tienes madre, Franky, la verdad. Aprovechas cuando llueve. Híjole. Bueno, felicidades, Franky. A viri, viri, bamba, saludos afectuosos que nos esté escuchando. Santorán con mi amigo el licenciado. Cantinas. Ya cállate, Poli. ¿Hace cuánto que no se ven? Ya nos veremos pronto, amigo. Algún día te veré, Poli, algún día. Ahí le da el primer nombre. Simeón. ¡Ay! ¡Ay, grandísimo! Saco conclusiones. ¡Van a espiando! El siguiente, Taracio. ¡Uy, el René! ¡Ah, de René también Taracio! ¡Peñaflor! Taracio. Taracio Peñaflor. Siguiente, Ángilberto. ¡Ah! ¿Cómo que Ángilberto, hombre? ¡Qué canginas! ¡Qué canginas! ¡Gilberto nomás! Y el último, Teotonio. ¿Sí? Teotonio. El tío de Valdés, Teotonio. ¿Qué? Teotonio. ¿Qué dijo? ¿Qué nombre? Teotonio. Teotonio, güey. Te luciste con los nombres, Lick. Sí. Bueno. Viernes, de Manuela y de Palito. ¡Ay, papá! ¡Nombre! Carta. Todos formados, por favor, para sacarle punta en el esmeril. Que pasen buen fin de semana. ¡Y Poli! ¡Buen fin de semana, Poli! Gracias. Que tengan un dulce fin de semana. Todos mis Polifans. Poli, escuchas, por favor. Les digo que todos. Bueno. Y ya no escuchamos los aullidos de Yoko Ono, que cumple 89 años. Pero bueno. ¿Sigue viva? ¿Dónde se van? ¿Sí? Sí, sí, señor. Bueno. ¡Vámonos! Un abrazo, niños. ¿Sigues matando a las amigas a periodicazos, Poli? Váyanse al carajo. Buenas tardes. Me cierras por fuera, güey. Pero es apenas a las 34. ¿Cómo que ya nos vamos? Espacio Deportivo. Volvemos a la normalidad.